Mientras se retira a Gran Lona con ese mensaje de fútbol contra el terreno de juego Legrón Eric, como le llamaron en Manchester o en Inglaterra Recuperar ahí en el centro del terreno de juego, Cristian Carepeto tuvo que salir Dani para Putre Como no lo consigue finalmente Y Beto sigue el suyo Ahí va René Ahí va René Devuelve la pelota Cerca la René Y Guita Flacco no Dani se va a quedar con la pelota dentro del área Dos rechaces, uno de Blanco, otro de Inglaterra El balón a Corne Entra atrás por el centro Davis, sigue Davis No hay cura de juego, su cúr, que quita la pelota Sexo, pues creó hembra y varón Por lo demás todo igual, sangre roja en nuestras venas y a la izquierda el corazón Más con los mismos derechos, sin ninguna distinción Y dijo, multiplicaos más, sin clasificación Dará lo mismo que sean de Guiné Rojo El segundo empate Y este definitivo enfrenta el gol contra el racismo Uy, por cierto King... ¿Cómo va esto? King Gamera Le dando la pelota a Hugo Sánchez, aquí el balbalón que vuela todo el campo Pero claro, con un libre como a René y Guita Sale René y Guita René y Guita Le deja un regalo de Reyes Ah, David Cantona Nadie manda planca la portería Que quita toda la portería Con la pelota a la portería Hugo Sánchez René y Guita De verdad, de fiesta La posición de disparo Corner Se quedó haciendo la estatua El mono que la tocó lo justo Son racistas, son tontos Porque... 5 fuera de juego Ha salido y Guita Pero ya está la jugada anulada Porque Rap 5 en esta ocasión estaba... Pero muy poquito, ¿eh? En posición... Ahí va Ahí va Ahí va, Guita Ahí va, Guita Relatea Y sigue No, que la pelota a Bichita René y Guita ¿Y el árbitro qué va? A ver si hace falta o qué Entra en campo del rival Le sigue, le sigue Ahí va Pero qué... Pero bueno, el árbitro es espectacular también Y Guita Va a poner el centro Y Guita Segundo palo, Cantona Y llega a Zon El ladero Cuando el público le grita Torero También el mono Y sabe jugar, ¿no? Ahí voy Ahí va el mono Ahí va el... Y ahí va el árbitro ¿Dónde va el árbitro? Pero bueno En el interior Rachenko le pega Nemes se le pega de primera Controla la pelota San que se la deja Ahí va René y Guita Y sale jugando de nuevo Redondo que se la va a entregar Ahí va el bueno de René Va a intentar Reblar a Trabo Jugó para Michel Qué bien para Guita Higuita que sigue Juega con Ray Higuita de nuevo Son Está ocarijándolo ahí Parece que va a ir con el Padovano Le cierra a Berla ¡Oh! ¡Qué parada! Parada rojo Rayy Y también Higuita Disparo Arriba Tiene por el otro lado Barla Ha tocado de cabeza Rayy para enterar el balón Higuita Higuita con el pie para... ¿Os habéis picado entre los dos? No, este es el juego El máximo partido de este tipo Hay que divertirse Y yo siempre digo que a René Para estos partidos hay que invitarlos siempre Porque divierte a la gente Y nos alegramos un poquito todos De todas formas había cómplice con el árbitro Porque seguía muy de cerca, ¿no? No, yo creo que todos jugamos un lead de espectáculo El árbitro jugó un lead de espectáculo La afición Y nosotros como jugadores pusimos nuestra parte también A ver gol de alguno a otro A ver quién va a ser Ahora no, más porque... Bueno, por lo menos creo que tú tienes que jugar nosotros muchachos Así que nos vamos para otro día Ahora hay que convencerle para que vuelva a España, ¿eh? ¿Eh? Ahora, René, hay que convencerle para que juegue a España Claro, no te he convencido Hay que convencerle para que lo traigan cremes en ese sitio Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias a ustedes Muchas gracias Los dos guardametas más espectaculares